Muy bien, Blanquita, pues vamos a invitar a un empresario que tú conoces muy bien y quería decirte y preguntarte qué sientes y qué te acuerdas de Jacinto Muñoz. Bueno, Jacinto yo lo veo en todos los eventos, lo veo en todos los viajes, sonriente, amable, con su gente, acompañando a toda su red, siendo muy amable. Es esta buena persona, Jacinto, que te roba el corazón. Esa es la visión que yo tengo de Jacinto. Totalmente, siempre está con una sonrisa. Sí, con una sonrisa. Pero no solamente eso, quien va a estar con Jacinto, y me da muchísimo gusto esta charla, y le doy la bienvenida a mi hermano, a Mauri y Jacinto, van a estar en esta charla. Les doy el cue para que compartan. Tienen una entrevista a Mauri con Jacinto que va a estar increíble. Y a Mauri, te dejo la señal. Gracias, Diego. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, ya estamos a punto de cerrar este maratón increíble. Estoy emocionadísimo. Obviamente, toda la noche despierto escuchándolos. Y, híjole, tengo muchas cosas que decirles. Ahorita, después de Jacinto, quiero compartirles un poco de esta emoción. Este panel que acabamos de tener fue espectacular. Así es que la gente que se está conectando, que está despertando y a lo mejor se perdió unas horas, acá han llegado a algún momento de mucha emoción al clímax de este maratón. Y, bueno, Jacinto, te mando un abrazo gigantesco, Blanca. Bueno, también saludos, Blanca. Gracias también por participar en este cierre. Lo han hecho espectacular, Diego. Felicidades. Lo has hecho increíble. Bueno, ya, 24 horas. Dan ganas hasta extenderse un poco, pero creo que ya, Diego, ya lo vi un poquito parpadeando. Entonces, creo que por este maratón, 24 horas va a ser suficiente. Quizá en el próximo año nos aventamos algo más. Bueno, Jacinto, te mando un abrazo gigante. ¿Cómo estás? Primero te saludo. Oye, Amaury, nada más antes de que empiecen, hay un pequeño ruido en tu micro. Se escucha como un ruido, lo estamos detectando acá y en la transmisión. No sé, no sé realmente qué. No, será ya en el estudio yo creo porque acá todo perfecto. Quizá ahí tienen un poco de feedback. Bueno, ahorita lo revisamos acá en el estudio. Adelante, Amaury. A ver, el chiste es que me escuchen muy bien ahora. ¿Estamos bien? ¿Nos vemos bien? Sí, se ven bien. Tú tienes un pequeño ruido en el micro y ahorita lo vamos a modular a ver si es de acá de la consola. Bueno, pues a ver que Jacinto primero nos salude, nos platique. ¿Cómo estás, Jacinto? En lo que van arreglando acá el micrófono. Gracias. Hola, Amaury. Buenos días. Buenos días. La verdad que estoy acá muy emocionado por esta maratón 2021. La verdad que ha sido espectacular. saludarlo también a Diego, pues prácticamente nos ha demostrado que Omni Life es de resistencia, ¿no? Y verlo ahí y creo que es la prueba de que Omni es para la gente también que resiste, ¿no? Pues aquí emocionado, Amaury. Para mí es una sorpresa agradecerte por la invitación, por estar aquí en este día y, bueno, pues aquí un poco nervioso, no sé ni qué decir al empezar este evento. Uno, dos, tres, probando. Bueno, no sé si me voy de corrido, pues bueno, para contarles un poquito mi historia. Yo conocí la empresa cuando estaba pasando un momento muy difícil en mi vida. Yo soy de Huaraz, aquí en el Perú. Es una provincia donde está la cordillera de los Andes. Y, bueno, desde muy joven, pues tenía ganas de salir adelante, de ayudar a mis papás porque estaban pasando una situación económica muy difícil. Y, bueno, yo era el hijo mayor, por lo tanto, pues yo veía la realidad en ese momento, lo que estaba sucediendo. Y, bueno, me vine a Lima, ni bien, terminé la escuela para estudiar. Y me acuerdo que antes de venir mi mamá me dijo, pues hijo, ¿a qué te vas a Lima? Puedes estudiar aquí también. Y, bueno, como yo veía que mucha gente se venía a Lima por, en ese tiempo, pues había temas muy, muy, de sendero, crisis económica. La inflación, no había prácticamente oportunidad. Bien, hijo, si te vas a Lima, nada más prométeme algo. Bueno, si vas, que seas una persona de bien, ¿no? Y, bueno, me dio la bendición, me acuerdo, y me vine para Lima, ¿no? Y, bueno, pues cuando llegué aquí, durante 10 años trabajé en muchas cosas tratando de salir adelante. Lo poco que ganaba, pues los enviaba a ellos porque ellos eran mi mayor motivación en ese momento. Y, bueno, así mes tras mes, ¿no? Mes tras mes iba pasando y año tras año. Ya iban como 10 años y, bueno, pues llegó un momento que ya no daba más, empecé a endeudarme. Y, bueno, ahí fue que conozco Omni, ¿no? Un momento muy difícil. Escucho la oportunidad, ¿no? En ese momento sentí que esto era lo que yo estaba buscando, ¿no? Sobre todo porque en ese momento también yo tenía un problema de las amígdalas. Y gracias al producto, pues lo mejoré. Y yo decía, con lo que yo me gane 3 dólares al día para comer, estoy bien. Y gracias a recomendar el producto el primer día, para mí fue muy emocionante porque lo pude hacer muy rápido. Fueron dos horas, ¿no? Nada más. La verdad, dos horas tratando de cómo le hablo a la persona porque no sabía ni cómo vender, ni cómo acercarme, ni cómo ofrecer el producto. Nada más veía a la persona y me daba vueltas y vueltas y vueltas. Decía, voy a tomar aire, ¿no? ¿Cómo le hablo? Y en eso, pues hasta que ya me atreví. Y, bueno, gracias a Dios la persona aceptó. Le gustó el producto. Y, bueno, me pidió y le pedí adelantado porque no tenía dinero para comprarlo también. Afortunadamente me dio el dinero. Y cuando yo vi mi primera ganancia, me di cuenta de que, de que, pues yo podía hacerlo, ¿no? Dije, bueno, aquí está la ganancia. No sé nada todavía del producto. No sé del negocio. Este, ya me gané 10 dólares. Imagínate el día que aprenda lo que va a suceder. Y, además, pues aquí en ese tiempo 10 dólares era, pues, ganarse en ocho horas de trabajo, ¿no? Y aquí en dos horas tú ya lo estabas logrando. Así que dije, con esto puedo pagar más rápido mis cuentas. Entonces, empecé a trabajar muy fuerte, empecé a crecer. Al poco tiempo me ganó mi viaje a México con todos los gastos pagados. Y para mí fue muy emocionante ese viaje porque nunca había subido un avión, ¿no? Y era la primera vez que me subía a un avión. Y para mí era un sueño realizado. Me sentía realizado en ese momento porque era un sueño de niño que yo tenía. Y yo me acuerdo incluso cuando me gané el viaje, pues, avisé a toda mi familia que vaya a despedirme al aeropuerto. Yo espere y espere y prácticamente, pues, nadie fue a despedirme porque nadie me había creído. Y acuerdo que empezó a elevarse el avión y yo me puse a llorar en ese momento. Me acuerdo dos personas que estaban a mi lado me decían, ¿por qué lloras? Y yo les decía, ¿a ti qué te importa, no? En ese momento porque estaba, porque no había ido la familia. Pero por el otro lado estaba llorando también de emoción porque, pues, era la primera vez que me subí a un avión. Llegamos a Guadalajara. Nos llevaron un hotel de cinco estrellas. Todo bonito. Todo de lujo. Me encantó el hotel. La verdad que yo nunca había estado en un hotel de cinco estrellas. Es más, me hablaban los compañeros. Yo no tenía ni idea de cómo era un hotel de cinco estrellas. La verdad es que me acuerdo que cuando yo entré a la habitación, encontré cama y la verdad que empecé a saltar, a brincar emocionado. Porque cuando yo empecé OVNI, yo no tenía, no tenía ni dónde quedarme a dormir ya. Y de esas reuniones que hacíamos cada marzo, jueves y sábado, la gente se iba y se iba y yo era el último que no me iba. Y uno de esos me dice, Héctor, ¿no te vas a ir? Y yo, la verdad, estaba sentado ahí en las sillas después de haber recogido las sillas y todo. Y me quedo viendo a Héctor. Le digo, Héctor, ¿quién cuida tu oficina? Y me dice nadie. ¿Por qué? Le digo, Héctor, es que acá en Lima es muy peligroso. Se puede meter alguien en tu oficina. Y Héctor me dice, no, pero hay que pagarles. Nosotros todavía no estamos para pagarle a alguien. Y además, tiene que ser de confianza. Yo le dije, Héctor, yo conozco a uno que es de confianza y no cobra nada. Y ese soy yo, ¿no? Y bueno, pues, ya le expliqué lo que estaba pasando. Me dijo, déjame hablar con Irma. Y fue a hablar con su hermana. Y cuando salió Irma, me acuerdo que me quedó mirando, ¿no? Y yo en ese momento le pedí a Dios, de verdad, que me den la oportunidad. Porque a veces me pongo a pensar que hubiera sido en ese momento. Porque ya llevaba varios días durmiendo en la calle. Y a mí se me hacía muy difícil, muy duro eso. Y decía, tengo que resolver ese tema, ¿no? Y afortunadamente Irma me miró y me dijo, pero aquí no hay cama. ¿Cómo le vas a hacer? Pues bueno, no importa. Yo me acomodo en las sillas, no hay problema. Para mí es más seguro estar aquí adentro que estar afuera. Y fue así que, pues bueno. Así me quedé en el centro de negocio y ahí había un taburete donde las noches, pues era mi cama, ¿no? Yo me quedaba a dormir en el taburete. Y después ya tuve para comprarme un colchón. Me acuerdo que le dije a Héctor, Héctor, ya tengo para mi colchón. Y Héctor me dijo, pues ¿cómo aquí vas a poner un colchón si esto es una oficina? Me dice, ¿dónde vas a poner? Y bueno, ya me compré una cosa así delgadita. Y ahí nomás en el taburete lo ponía en las noches. Después lo recogía y lo metía ahí en el baño. Y bueno, ahí me la pasé muchas, muchas noches viendo los videos de Jorge Vergara. Mi sueño de conocerlo. Todos los días veía porque era lo único que había y veía todas las noches a Jorge. Era mi sueño de conocerlo. Y bueno, llegar a México por eso para mí fue muy emocionante. Entrar al baño, ¿no? Y cuando quería incluso, este, quería abrir la llave para lavarme la mano. No encontraba, no encontraba la llave. Y reclamé al hotel y sube una persona y mete la mano y me dice, señor, ahí está el agua. ¿Qué tanto reclama usted? Yo me quedé sorprendido porque nunca había visto eso, ¿no? Le dije, ¿cómo le ha hecho? No, pues mete la mano nada más. Y para cerrarlo, pues quita la mano, ¿no? Cuando él se fue, yo me quedé ahí un rato jugando. Este, ¿cómo funcionaba, no? Sobre todo quería verle cómo funcionaba. La tina, me emocioné la tina porque yo ahí en el centro de negocios, pues tenía una ducha. Afortunadamente tenía una ducha, pero era agua pura fría, ¿no? Y aquí en Lima en invierno es un frío. Y de repente estar en tina, pues la verdad que yo me eché como una hora en la tina. Casi me zancocho todavía ahí de tanta agua calientita que estaba. Las toallas, yo veía hartas toallas. Decía, guau, tantas toallas. ¿Por qué hay tantas toallas, no? Y empecé a usar una toalla y otra toalla. Y la verdad que fue para mí algo muy especial. Después nos llevaron al evento. Y en ese evento, de verdad, al escuchar a Jorge, sentí en mi corazón que esto era la oportunidad que yo estaba buscando en mi vida, ¿no? Y vi tanta gente, testimonios, ¿no? Me acuerdo mi patrocinador me decía, cuando vayas a México tú vas a ver tu futuro. Cuando vayas a México vas a ver tu futuro. Y yo siempre estaba con eso. Voy a ver el futuro en México. Voy a ver el futuro en México. Y cuando yo llego a México, pues ya después de casi terminando ya el evento, le digo a Héctor, Héctor, no he visto nada del futuro. Y me dice, Héctor, ¿qué? ¿No has visto nada? Sí, no, 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 no vi nada, ¿no? Porque yo cada vez que veía algo así, algo raro, diferente, decía, ¿será esto? Porque yo pensaba que era como naves espaciales, algo así, ¿no? Del futuro. Y, ¿no has visto nada? No, no, no he visto nada. Y me dice, me manda otra vez a preguntar a las personas que ganaban más dinero, pregúntale lo que le ha pasado a esa persona. Y me contaban su testimonio, que han viajado, que están ganando tanto, que han mejorado su salud. Y le digo, Héctor, nadie me contó del futuro. Le digo, nadie me contó nada del futuro. Y me queda viendo y se empieza a reír y me dice, es que ese es tu futuro, Jacinto. Me dice, dentro de cinco años tú vas a estar viajando por el mundo, ¿sí? Vas a estar ganando dinero, vas a cambiar tu vida, ¿no? Vas a estar saludable. Si tú me crees, ese va a ser tu futuro. Si no, ni modo. Y yo me acuerdo que me quedé mirando, pues nada más me quedo de otra que creerle, ¿no? Dije, pues bueno, porque incluso le dije, Héctor, ¿por qué ellos ganan más? Porque ellos son diamantes, me dijo, ¿no? Y le dije, yo puedo ser diamante. Claro que puedes ser diamante. No se necesita algún título en especialidad o algo así para ser diamante. No, no. Nada más tus ganas y tu deseo de salir adelante. Pues eso es lo que más me sobra. Pues yo entonces regresé enfocadísimo, mentalizado en el diamante. Dije, me voy a ser diamante, me voy a ser diamante porque quiero cambiar mi vida. Y fue así, regresé a Lima y me acuerdo que empecé a hablar con todas las personas en el avión, ¿no? Había gente que me escuchaba, había gente que no me escuchaba, había más gente que no me escuchaba, ¿no? Me veían hasta raro, loco. Y bueno, pero yo seguía, ¿no? Yo seguía hablando, seguía hablando con todas las personas y de por sí yo soy tímido para hablar con las personas. O era tímido. Bueno, también sigo siendo todavía porque si no me habla alguien, a mí me cuesta trabajo expresarme. Pero aquel entonces, pues yo hasta sudaba, temblaba, ¿no? Para poderle hablar a alguien. Y pero así, hacía el esfuerzo porque quería hacer, porque quería salir adelante. Llegué a Lima, pues me puse otra vez a trabajar muy fuerte. Algo que me dijo ahí, hay un secreto para los que quieran hacerse diamante. ¿Cuál es eso? Hacer los cinco pasos. Me dijo, tienes que hacer los cinco pasos, de usar el producto, de vender los productos todos los días, de reclutar, de dar la oportunidad a otras personas, de cuidar y enseñar. Y bueno, fue así que me puse a trabajar muy fuerte. Y al año me ganó otro viaje que fue por Malasia, Tailandia, Singapur, Hong Kong. Para mí fue muy especial ese viaje porque me acuerdo incluso en esas extravaganas lanzaron el viaje. Yo nada más veía en una pantalla grande que daba la vuelta, un avioncito daba la vuelta al mundo, ¿no? Yo decía, guau, o sea, vamos a viajar, dar la vuelta al mundo. Decía, Jorge, que vamos a viajar 24, casi 24 horas. Ustedes van a ver el día y la noche, van a ver el día y no van a ver la noche, ¿no? Y yo decía, ¿cómo será eso? Eso era hasta mi curiosidad de poder ver, ¿no? Y fue así que ganó mi primer viaje. Luego nos fuimos a Singapur, tomamos el barco. Y me acuerdo que yo llegué con hambre y preguntamos cuánto costaba la comida porque yo iba limitado ese primer viaje. Y yo decía, y acá todo está de lujo, pues no vaya a ser que cobren mucho y me vaya a descuadrar mis cuentas. Cuando pregunto ahí en el barco, me dicen, no, todo está incluido, ¿no? Y luego les pregunto a los del staff, me dicen, no, todo está incluido. Y yo les decía, seguro, ¿no? Porque yo quería asegurarme para que luego no me vaya a pasar una cuentaza. Y bueno, me acuerdo que fuimos a comer en el bufet. Yo nunca antes había comido bufetas entonces. Cuando yo vi comida así en el bufet y podías comer lo que tú quieras, dije, guau, ¿no? Y en ese momento me puse a pensar de los días que no había tenido para comer. Yo decía, este es el lunes que no comí, del martes que no comí, de las fechas que no tuve en un principio cuando comencé en OmniLive. Y antes de Omni, que pasé momentos difíciles. Yo me acuerdo hasta lloraba comiendo, ¿no? Lo disfrutaba cada comida. Y además habían postres, habían todos, o sea, comidas diferentes. Y la verdad que para mí era algo, algo, no sé, me sentía que estaba en el cielo, ¿no? O sea, yo decía, si esto es el cielo, pues Dios mío. Me sentía tan feliz luego a las habitaciones igual, ¿no? Tú salías y de repente regresabas tu cuarto ya todo arreglado, ¿no? Yo antes tenía que hacerlo todo eso, pero toda mi habitación arreglado. Tú pedías a la habitación comida y, bueno, la verdad que fue para mí ese viaje muy fuerte. Luego salimos a los tours en cada ciudad. Y me acuerdo en Tailandia hubo un show de elefantes. Y me acuerdo el que dijo, el que quiera pasar un show con el elefante que le va a hacer masaje, entra gratis. No paga la entrada, ¿no? Y pues yo levanté mi mano y no pensé que de verdad el elefante me iba a dar un masaje, ¿no? Me acuerdo que me eché ahí en el piso y el elefante salió. Y cuando yo vi el elefante, yo decía, ahora me va a destripar este elefante porque lo veía así. Y de repente empezó a darme masajitos. Y en eso el elefante se dio unas tortazas, unas, ya se imagina lo que lo expulsó. Y cayó al lado de mi cabeza, ¿no? Y me acuerdo que los que estaban ahí me decían, ah, eso es suerte, suerte. Y yo les decía, me hubieran dicho antes para meter la cabeza, ¿no? Y, bueno, esos viajes para mí ha sido una experiencia muy, de mucho aprendizaje, de mucho, sobre todo, de sanación. Sí, te escucho. Ah, qué bien. Oye, Jacinto, qué bueno que nos escuchamos. Ya pudimos arreglar el tema del audio. Oye, Jacinto, te estaba escuchando y quiero decirte algo muy especial. Para mí, Jacinto, bueno, tú sabes primero que mi papá te quería muchísimo. Te admiraba, te respetaba por la historia que nos estás contando y por todo lo que has vivido. Yo creo que tu historia de OmniLife es muy especial para la gente que nos está escuchando ahorita. Porque yo creo que tu historia simboliza muchas historias de muchos empresarios, ¿no? Primero, tienes esa parte especial, tienes un capítulo muy especial en donde definitivamente estabas totalmente quebrado, ¿no? Quebrado sin posiblemente ninguna posibilidad de superarte. Y cómo fuiste creyendo en ti, cómo fuiste trabajando para convertirte en el empresario que eres hoy en día. En el 2014, todos los empresarios de OmniLife te recordamos mucho. Bueno, yo te recuerdo y muchos te recuerdan porque tu cara estuvo en las bolsas de OmniLife cuando ibas a un Cedis a comprar, estaba tu cara. Y creo que, Jacinto, creo que en ese momento tú pudiste experimentar y vivir de carne propia lo que es una verdadera transformación de vida. Tu historia y lo que te ha pasado en OmniLife es la materialización, es lo que significa transformarnos en OmniLife. Y por eso seguirte escuchando es muy inspirador. Pero yo quiero que nos platiques algo, Jacinto, porque muchos ya conocemos tu historia y ahorita nos estás compartiendo. Nos queda clarísimo toda esta transformación y toda esta evolución que has tenido. Pero yo quiero que te enfoques ahorita, que me platiques un poco, a ver si me puedes compartir, Jacinto, lo que ha sido los últimos años. Porque yo sé, y a lo mejor es algo que no cuentas mucho, cuentas más sobre tu origen. Pero yo sé que en los últimos años te ha costado trabajo retomar ese rumbo, ese camino que tú viviste de mucho crecimiento exponencial, de estar durmiendo en la banca de un parque, de estar, bueno, que Héctor y Irma te dieron asilo en su centro de negocios para que pudieras dormir. Pues hoy en día un estilo de vida que es de mucha abundancia, que estás, por supuesto, llevando a tu hija a universidad, estudiando afuera, que estás volteando a ver hacia afuera, que, 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 que podemos decir que ha pasado desde el 2014, Jacinto, que conocimos esta gran historia de transformación al día de hoy y que estás visualizando para tu futuro, Jacinto. A mí me interesa muchísimo porque como ya te describió Blanca, eres, eres una persona de mucho corazón. Eres una persona que cuando habla, habla de esa transformación, habla de ese compromiso que tienes contigo mismo, de lo que te ha pasado en la vida. Y, y yo sé que no has tenido unos últimos años, digamos, más bien ahorita sé que estás celebrando ya mucho crecimiento de diciembre para acá. Has crecido otra vez impresionante, pero tuviste ahí un momento en donde tuviste que, que volver a, a ajustar ese enfoque. Y, y hoy en día creo que te veo otra vez creciendo, te veo otra vez, por supuesto, como siempre emocionado, siempre con la convicción de lo que quieres lograr. Y, y ahora que ya tuviste esta transformación de no tener nada, a tener todo lo que tienes, que, ¿hacia dónde apuntas, Jacinto? Me, me encantaría escucharte en, en ese sentido. Eh, bueno, eh, mira, eh, Amari, eh, aquel entonces, cuando, yo, en el 2014, algo que, que me pasó muy fuerte fue, eh, primero, cuando se fue, se fue mi mamá, eh, fue una cosa, una cosa muy fuerte para mí, eh, me dolió mucho en, en el alma, por, eh, por, pero, porque, estaba en un momento así, ¿no? De, de, de crecimiento, y, y, de repente, cuando se me fue, solamente me quedaba de que yo tenía todavía que darle mucho, ¿no? O sea, apenas estábamos disfrutando de la abundancia, estábamos viviendo, eh, porque si algo era como, como decía un principio, yo, y esta era mi, mi mayor motivación, eh, cuando yo ingresé a OmniLive. Y, y, y bueno, me acuerdo, algo que a mí me, me, me fortaleció mucho, Amari, eh, al día siguiente, si falleció nada más, me llamó tu papá, me llamó Jorge, y, la verdad que, en ese momento, yo me quedaba pensando, o sea, como Jorge, eh, o sea, te llamé un momento difícil, y además yo decía, ¿cómo se enteró? Y, me contaba, y cómo poder salir adelante de todo eso, que todo, tiene un momento, un proceso, y, que llega, y bueno, y me contó su testimonio también, y la verdad que me fortaleció, y en esa semana yo tenía evento. Me decía, tú tienes que seguir adelante, ayudando a más personas, cambiando su vida, y no detenerte aquí, y fue así, ¿no? Pues, este, continué de allí, y, y bueno, eh, sentí que cuando uno ya, ya llega, o logra algo, como que tú estás, este, en los ojos de todo el mundo, ¿no? Eh, y tú tienes que hacer bien las cosas, porque si no las haces bien, la otra persona, eh, puede, lo puedes afectar, ¿no? Y, cuando yo comencé esto, pues, lo, 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 lo que deseaba siempre era que me vaya bien, ¿no? Y, y eso es lo que yo quería con los demás también, que les vaya bien, y no quería decepcionar a nadie, a que les, que les vaya bien. Y, y algo que me ha seguido moviendo muy fuerte es el de seguir ayudando a otras personas, porque cuando yo comencé, yo tuve muchas carencias, no solamente económicas, sino creo que hasta mental y emocional, ¿no? Yo tenía, eh, era muy duro para mí, por ejemplo, yo, todas mis, mis papás trabajaban, ¿no? Trabajaban desde muy temprano, se iban y llegaban la noche. Yo mismo me iba a la escuela desde muy pequeño y me recogía, y después yo representaba como papá, mamá, mis hermanos, en sus reuniones de padre, familia y todo eso. Entonces, eh, yo tenía como querida un principio con ellos, ¿no? Tenía como que una cosa muy fuerte y en las escuelas entendía algo muy fuerte que me dijeron, tu papá tenía dos cosas, o te daba tiempo o te daba de comer. Entonces, ellos prefirieron primero darte comer, por eso se iban a trabajar. Y de verdad que entendí y se me salió como un, como un peso de encima. Y cuando conocí esto, yo decía, yo quiero darle tiempo a mis hijos, ¿no? Yo quiero darle tiempo y comida a mis hijos. Y que no les falte también, eh, a lo mejor juguetes, a lo mejor sueños. Yo siento que cuando han vendido mis hijos, pues yo me he ido realizando también. Más que dar a ellos, creo que yo me he ido, me he ido realizando, realizando, dándoles, este, juguetes o de viajar o, ¿no? De comer, este, de hecho yo, por ejemplo, de, de, yo en Lima estuve estudiando, pero entre estudiar y trabajar en ese tiempo estaba muy complicado. O trabajabas o estudiabas. Y yo dije, bueno, después este estudio, voy a juntar dinero y después estudio. Y pasó muy rápido el, el tiempo. Cuando me di cuenta, pues ya habían pasado varios años. Y eso también me quedó en el corazón, ¿no? Yo quería incluso estudiar medicina. Me acuerdo que fui incluso a las particulares y costaba muchísimo. No, no, no alcanzaba. Entonces, me acuerdo que cuando mi hija me dijo, opa, yo quiero estudiar allá en Estados Unidos. El día que fuimos, yo era, yo, cuando me dijeron la pensión y todo esto, yo estaba que lloraba, ¿no? Estaba que lloraba. Y las personas me miraban y pensaban que era por cuestiones económicas, por el monto. Y yo realmente era mi emoción de que yo estaba sintiendo de que yo no, 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 no tuve ese privilegio y que yo ahora podía darle gracias a OmniLife, ¿no? Y en ese momento me venía así película desde mi niña hasta, hasta lo que estaba sucediendo. Pues hoy mis hijos, gracias a Dios, tienen la oportunidad de, de, de todo, digamos, a Mauri, desde su nutrición, algo que a mí me ha, algo que siempre he dicho que ellos deben estar bien nutridos y bien alimentados, eso me toca a mí, darles una buena educación y los viajes, ¿no? Para mí los viajes han sido muy importantes porque a mí me abrieron los ojos los viajes, porque yo cuando era muy niño pensé que el mundo era mi tierra, donde yo estaba, pensé que era todo el mundo, ¿no? Hoy por lo menos puedes ver por el YouTube, tú o no, por la Internet, pero antes no se podía, no podía ver eso prácticamente. Pero, pero yo pensaba que eso era el mundo. Cuando yo empecé a viajar, otros, otros idiomas, otra comida, otra religión, ¿no? Otra cultura, muchas cosas que empecé a ver. Y de verdad que, como decía tu papá, este, los viajes te educan. A mí me fueron educando los viajes y esto se me ha quedado grabado, de que yo también con mis hijos, pues los voy a hacer, lo voy a hacer también, ¿no? Yo me acuerdo de tía, Mauri, cuando estaba en un barco, estabas todavía más chico, en uno de los, yo te seguía, ¿no? Estabas chico, yo te seguía, ¿cómo, cómo son los hijos? ¿Cómo es el hijo del dueño? Y me acuerdo, yo estaba que seguía en uno de esos, ustedes entre varios niños estaban y compraban ahí en esos regalos de ahí en cerca al barco que estaba y me acuerdo que tú les pedías rebaja, ¿no? Les pedías rebaja, no, pero dame menos, dame esto. Yo me quedaba viendo y yo decía, wow, el dueño de la empresa. Y tampoco decía, yo traigo todo este barco, o sea, no pudiera decir, ¿no? Decir mi papá contrató este barco, a lo mejor el que estaba ahí hasta te regalaba, pero no, le pedías un descuento y de verdad que ahí yo incluso cuando pues ahora pasó con lo de tu papá me hizo sentir que yo sé que a Mauri cuida mucho todo eso, ¿no? O sea, porque yo veía el que pedía el descuento, ¿no? Y yo me quedé así como que eso mucho tiempo, hasta ahora, ¿no? Me quedó impactado de decir, wow, el hijo de la empresa, que tiene una fortuna, ¿no? O sea, yo lo, pero lo veía como disfrutabas con los demás niños, ¿no? Y, bueno, esa humildad para mí, a mí me ha enseñado bastante a Mauri. Yo debo mucho OmniLife, a veces me cuesta meterme más adentro de mí, digo, porque, no sé, digo, a veces me pongo a llorar por lo difícil que fue, ¿no? Pero hoy quiero celebrar por lo que se viene, quiero ver lo que hay más adelante, pero algo que me motiva es ayudar a más personas a cambiar su vida, ¿no? Quiero tocar a más gente que viva lo que yo estoy viviendo, eso es lo que más deseo, ¿no? Deseo que la gente también cambie su vida, así como yo cambié, porque es bien duro estar bajo cero incluso. Llegar a cero es bien duro, sobre todo cuando tu mente está muy cerrada. Ahora que tenemos aquí, por ejemplo, temas de política en el Perú, yo nada más me acuerdo de niño, a mí, a nosotros nos enseñaban a odiar al rico. Imagínate, nos odiaban, era muy difícil, muy duro. Y ahora cuando veo, ya ahora de otro punto, digo, ¿qué duro es eso? De verdad es que te van a odiar al que tiene, ¿no? Que porque yo he visto que los mataban, ¿no? El terrorismo y toda esa cosa. Y eso hace mucho daño, hace mucho daño. O sea, yo decía, ¿cómo es que pueden dañar? Porque ni te das cuenta y terminas odiando a todo el mundo y terminas echando la culpa a todo el mundo. Y aquí con OVNI, con las escuelas, yo fui limpiando esto, fui mejorando esto y decir y querer al rico, ¿no? Porque ellos también ayudan. Y yo me acuerdo mi primer año de mis ganancias, cuando empecé a cobrar cheques con muchos distribuidores, les dije, vamos a hacer una chocalatada y todos quiero que regalen juguete a muchos niños que todavía hay, que no reciben en las navidades. Y nos fuimos y regalamos como a dos mil niños de juguetes, ¿no? Que para que vean que el dinero se puede ayudar, se puede hacer el bien con otras personas. Que no solamente es porque a nosotros nos enseña que el dinero es malo, ¿no? Y creo que cuando yo he ido ganando, en un momento hasta me ha chocado eso. Entonces, hasta me chocó y pensaba a veces eso, por el dinero me pasa esto, por el dinero me pasa lo otro. A veces hasta pensaba eso, ¿no? O sea, me iba afectando. Y bueno, pues he tenido que ir trabajando y entender que no, que desde muy niño, pues yo también me he dado cuenta de algo, que igual sin dinero fui feliz. O sea, había carritos. Si no había carritos, pues yo agarraba piedra, o sea, jugábamos con piedras, con madera. O sea, recordando y revisándome, pues sí, mi niñez ha sido feliz también. A pesar que no había, a lo mejor a veces el mundo comercial te hace ver y sientes que solamente con un juguete puedes ser feliz. Y yo estaba también equivocado con eso. Y veía que con lo que hay se puede hacer feliz. Y aquí en OVNI, pues he aprendido eso, ¿no? Y sigo aprendiendo, ¿no? Estoy en ese proceso de crecimiento. Esta pandemia, por ejemplo, que llegó, pues como yo trabajaba con mucha gente que ahora sí que digamos no tan digital, porque a mí me ha gustado siempre con la gente que menos posibilidades tiene, ¿no? Menos oportunidades, así tal cual como yo a lo mejor. Y me gustaba ver sus cambios y crecer, ¿no? Y muchos de ellos no estaban tan metidos en la parte digital. O sea, y bueno, cuando nos pusieron aquí de repente me llamaban y yo no sabía qué responderles y otro por aquí y otro por acá. Y bueno, pues tuve que prepararme yo, ver otros mercados. Le decía, vamos a otros países, vamos a hacer esto, lo otro. Pero yo estaba diciendo de boca para afuera, ¿no? Y dije, yo tengo que empezar a hacerlo. Y bueno, pues gracias a Dios ahora ya estoy haciendo el negocio en todos los países. Ya le estoy agarrando el ritmo, ¿no? Y sé que en los próximos años se viene lo mejor. Lo que más felicidad me da es que ahora lo que hago es instantáneo, no sé, es rápido. Porque antes yo para inscribir a alguien en otra ciudad, por ejemplo, de aquí de Perú a Tacna, tenía que viajar 12 horas, perdón, 20 horas. 20 horas de bus e ida y vuelta. Por un afiliado me iba hasta allá. Regresaba para mi centro de negocio porque el martes tenía la junta. Otra vuelta más. Y así en otra provincia por un afiliado me iba a otro. Y además cuando esa persona se afiliaba tenía que mandar el código después para registrarlo y después regresarlo otra vez. Y en eso ya se iba como una semana. Hoy al instante alguien compra productos y eso es lo que a mí me emociona. Cuando yo veía ayer a Alex lo que decía, yo decía, eso es el futuro. La velocidad de lo que se viene. O sea, siento que vamos a cambiar la vida de miles y millones de personas porque además hoy el celular está haciendo acceso a lugares incluso que, por ejemplo, en las provincias donde yo iba o donde voy, a lo mejor hay gente, 20, 30 personas en su ciudad. Y bueno, le vendía a todos y ya no había quien venderle más. No tendría que salir a otro lado, buscar otros mercados. Pero hoy de donde están pueden venderle al mundo, ¿no? Y está más globalizado. Y digo, entonces ahora ya no hay pretexto de decir mi mercado se acabó o tengo que salir a otros lugares. Ahora sí, desde donde estés, nada más que tengas una conexión a internet, ya puedes trabajar y aprovechar. Y siento que esto se va a multiplicar mucho más rápido, Amaury. Jacinto, qué emoción otra vez escucharte. Te quiero reconocer, primero decirte que siempre que te escucho me recargas de energía, me recargas de motivación, de propósito. Tú eres uno de esos empresarios que nos recuerdan constantemente lo que puede ser OmniLife por la vida de una persona y cómo uno se puede transformar completamente. Y además, bueno, cuando te escucho, voy pensando en todas las cosas que has tenido que superar, cosas que pareciera que tú eres el único que quizá las has vivido. Pero créeme, creo que todos nos vemos reflejados en algún sentido con todo lo que te ha pasado. Cómo has perseverado, cómo has luchado, cómo has sido resiliente. Esto de tu relación con el dinero me parece maravilloso. Cómo nos lo compartes, cómo creciste y te imprimieron desde niño esta mentalidad de pobre. Cómo nos hacen cajitas para explicarnos por qué estamos en donde estamos y uno pareciera que no puedes salir de ahí. Y cómo has tenido que reconciliarte con el dinero. Y para que hoy en día estés desde otro lado viendo todo lo que has construido para tener esa abundancia. Y que en lugar de, como a muchas personas en este mundo le pasa cuando tienen abundancia, en lugar de convertirte en avaro, sin compartir, tú. Y no solamente es porque te tocó la carencia, porque muchas veces es muy fácil decir, es que como yo tuve carencia, ahora aprecio lo que tengo. Yo creo que también tiene que ver contigo, tiene que ver con tu corazón, con el tipo de persona que eres y con lo que quieres lograr en la vida. Y el hecho de que el día de hoy puedas ver tu abundancia y saber compartirla, que ese es uno de los principios que nos enseñó Jorge Vergara, o que a mí me enseñó desde un principio, aunque ya me echaste de cabeza que me gusta negociar y conseguir descuentos con los vendedores en la calle, pero no era porque yo tenía una fortuna. Me daban un presupuesto y había que aprovecharlo al máximo, Jacinto, pero siempre me ha gustado negociar, me ha gustado interactuar con la gente, me gusta ir a los mercados y todo eso, pero es parte también de la esencia que tenemos empresarios de Omilife. Y Jacinto, quiero decirte de corazón, ya para cerrar contigo, decirte que celebro tu existencia. Él es un ser maravilloso. Mi padre te quería muchísimo. Yo creo que en ti veía muchas cosas de él en ti, y para él tú eras, igual que como para muchos de nosotros, un recordatorio y una motivación constante de que en cualquier momento nos podríamos encontrar con un Jacinto al que le podemos ayudar a cambiar su vida y que podemos sumar a la gente, a más gente, a esta familia, con ese corazón que tú tienes. Yo nomás para ya despedirme contigo, Jacinto, quiero presumir un poco para la gente que te está escuchando y que a lo mejor te escucha por primera vez y que está escuchando tu historia. Quiero que sepan que Jacinto, y les voy a dar unos datos, y a lo mejor tú no has escuchado alguno de estos datos, Jacinto, pero te van a venir muy bien para motivarte. Tú ya llevas 24 años en Omilife, eres un diamante elite. El año pasado, tu producción en efectivo fue más de 300 mil dólares anuales. Tuviste un crecimiento de diciembre del 2019 al 2020 en PLDs de más de 580 mil puntos. O sea, creciste 26% de un año para el otro en diciembre. Y fíjate este dato, toda tu organización en el 2020, Jacinto, afilió a 11,700 empresarios nuevos de Omilife. Estás, bueno, sabemos que estás fuerte en Estados Unidos, pero que estás con una visión internacional de crecer tu organización en todos los países. Y en tu estructura de organización tienes un diamante premier, tres oros supreme, nueve oros elite, 32 oros premier y 52 plata supreme, más toda esta gente que ya sabemos que está en tu organización. Así es que, Jacinto, muchísimas gracias otra vez por compartir. Creo que es un mensaje tuyo, una historia de abundancia muy clara que nos compartes para este cierre maratón. Y creo que no pudo haber sido mejor haberte tenido en esta última parte para salir motivados de lo que podemos hacer y lo que podemos transformar. Porque principalmente lo que más nos motiva de ti, Jacinto, es que si tú pudiste, a pesar de todas esas carencias y todas esas adversidades que viviste, yo creo que cualquier persona puede lograr cumplir sus sueños como tú lo estás haciendo. Muchísimas gracias, Jacinto. Te mando un abrazo bien cariñoso. Gracias a Mauri, muchísimas gracias. Salud. Salud, Jacinto, gracias. Gracias. Nos vemos pronto, Jacinto. Oigan, pues... En los 30 años. En los 30 años nos vemos a Mauri. Gracias. Abrazo, Jacinto. Cuídate. Gracias. Gracias.